Ahí, a ese canal justo es al que os tenéis que suscribir. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Como veis ya estoy con ropa normal, ropa de calle digamos. Ya no voy de azul todos los días ni muchísimo menos. Se ha acabado la temporada de ciclismo y estoy de nuevo en casa, por lo que toca volver a contenidos que no sean específicamente de ciclismo. Ahora, antes de que acabe el año, tendremos una concentración en GoRide con todo el equipo y probablemente hagamos otra antes de que se acabe el año. Pero toca seguir con el contenido habitual que había en este canal, relacionado con fútbol, baloncesto, todos los deportes que os podáis imaginar, deportes de motor, deportes de agua... Todo lo que tenga que ver con deporte, ya sea eventos, ya sea patrocinios, ya sea marcas personales... Voy a tratar poco a poco de ir metiendo ese tipo de contenido en el canal de nuevo. Pero los que estéis aquí por el ciclismo, tranquilos porque seguirá habiendo videoblogs con el equipo, seguirá habiendo videos relacionados con los eventos, videos relacionados también con las marcas personales de estos ciclistas y muchísimo más que iremos viendo a lo largo de este año y sobre todo del que viene. Ayer domingo fue el clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona y la verdad que al Barça le cayó un buen baño, vamos a ser sinceros. No soy del Madrid, por si alguno de vosotros lo pensáis, como sabéis soy de Gijón, soy de la Sporting y bueno, a la Sporting tampoco se le vaya muy bien últimamente. Hoy es lunes, es 17 de octubre y Karim Benzema se ha llevado el Balón de Oro. La de hoy es una gala muy especial, ya que es la primera vez desde 2006 que no están ni Leo Messi ni Cristiano Ronaldo entre los tres finalistas. Esta edición también es la primera que ha cambiado, se ha revolucionado la forma de otorgar al ganador del Balón de Oro. Y es que es la primera vez que se tiene en cuenta la temporada y no el año regular como venía siendo común los años anteriores. Es decir, va desde el principio de la temporada del año pasado hasta el final, que ha sido el pasado verano. Y ahí, sin lugar a dudas, es donde Karim Benzema ha arrasado. Ha llevado al Madrid al final de la Champions, ha sido el máximo goleador en la Liga y también en la Champions. Ha abusado, o sea, es que se lo merecía. Lleva unos años muy buenos desde que Cristiano Ronaldo dejó el Real Madrid y por fin ha llegado su premio. Y para una revista como France Football, que son los que se encargan de organizar esta gala del Balón de Oro, es una suerte que Karim Benzema la haya reventado así. ¿Por qué? Pues porque desde que Zinedine Zidane se llevó el Balón de Oro hace ya muchísimos años, ningún otro francés había estado ni cerca de lograrlo. Y por fin, gracias a Karim Benzema, un francés vuelve a ganar el Balón de Oro. En este vídeo quiero aprovechar para hablaros del origen del Balón de Oro. Desde cuándo se reparte, quién lo organiza, por qué se reparte y también, obviamente, algo que va ligado y que llama muchísimo la atención es el tema económico. Por lo que también vamos a hablar del dinero que mueve el Balón de Oro. Un premio del que se hacen eco todos los medios de comunicación. Prensa escrita, radios, televisiones y ahora, obviamente, también los canales de Twitch y de YouTube como este. Y es que el fútbol es un deporte súper mediático, por no decir que es el más mediático del mundo. No tengo los datos oficiales, o sea que no me voy a mojar a asegurarlo. Pero bueno, todos sabéis que el fútbol, guste más o guste menos, es un deporte que mueve muchísimo dinero, mueve muchísimos aficionados, patrocinios, eventos y, bueno, evidentemente está la orden del día. Todos los medios de comunicación se están haciendo eco del Balón de Oro hoy y mañana, obviamente, lo más seguro es que casi todas las portadas de todos los periódicos a nivel europeo, al menos relacionados con el deporte, tendrán en sus portadas a Karim Benzema con su Balón de Oro. Como os decía hace unos segundos, la revista France Football es la encargada de organizar la gala del Balón de Oro. Lo ha hecho de forma ininterrumpida desde el año 1956 hasta el pasado 2020, que, como consecuencia de la pandemia originada por el COVID, no se pudo organizar esa gala. Y, como sabéis, eso es algo que a Lewandowski no le ha hecho mucha gracia, ya que era el máximo favorito para llevarse el Balón de Oro de aquel año. De hecho, el propio Messi lo reconoció un año después al recoger su último Balón de Oro. También decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Creo que te mereces tu Balón de Oro, que el año pasado todo el mundo está de acuerdo que fuiste el ganador. Pero bueno, estamos en el 2022 y, por suerte, las cosas han vuelto a la normalidad. Ya lo hicieron el año pasado en esta gala que Leo Messi se llevó su séptimo Balón de Oro. Y ahora llega el turno de Karim, que por fin va a tener ese ansiado Balón de Oro. Un Balón de Oro que han recogido la mayoría de estrellas a nivel mundial de la historia del fútbol. Y digo la mayoría porque jugadores de la talla de Pelé o Maradona no tienen ningún Balón de Oro. Bueno, mejor dicho, no lo tienen durante sus carreras en activo. Luego sí que se han llevado el Balón de Oro honorífico. Estaros muy atentos porque os voy a contar la historia del Balón de Oro y os voy a explicar por qué. En el año 1956, el director de la revista France Football era Gabriel Hanot. Un exfutbolista y periodista francés al que le apasionaba su deporte hasta el punto de ser el precursor de la Copa de Europa. Que años más tarde se convertiría en la actual Champions League. Paralelamente se le ocurrió la brillante idea de promover un premio que reconociera al mejor futbolista del año. Dirigido por aquel entonces única y exclusivamente a jugadores europeos. La elección del mismo la llevaba a cabo un jurado conformado exclusivamente por periodistas especializados de los principales medios de comunicación europeos. En total, aquel jurado estaba compuesto por 16 periodistas. Cada uno representando a una asociación de la UEFA para garantizar una opinión más plural y no tan sesgada como la que aportarían los de un único país. Cada uno de ellos elegía a sus cinco futbolistas preferidos. El primer futbolista escogido por cada periodista recibía cinco puntos. Mientras que el segundo cuatro y así sucesivamente. En aquella época solo se entregaba el trofeo al primer clasificado del cómputo global. Aunque desde aquel entonces ya se designaba extraoficialmente a los siguientes clasificados como el balón de plata y de bronce. Originalmente aquellos periodistas solo podían votar a favor de futbolistas europeos. Y también se decidió que un futbolista no podía ganar en más de una ocasión este trofeo. Pero esto fue algo que se vieron obligados a modificar en el año 59. Debido a la superioridad de un jugador de origen argentino pero nacionalizado español que mostraba una superioridad infinita respecto al resto de jugadores como fue Di Stefano. Quien ganó el trofeo en el año 57 por primera vez. Pero en el 58 no pudo repetir. Hasta el año 1995 el trofeo se le entregaba al mejor jugador inscrito cada año en alguna liga de fútbol profesional europeo. Y cuya nacionalidad fuera de algún país también europeo. Esta es la razón por la que también fue conocido como el trofeo de futbolista europeo del año. Aunque desde pronto se impuso la denominación de balón de oro por la imagen del trofeo. Esta es la razón de que jugadores de la talla de Pelé o Maradona no tengan ningún trofeo. Aunque lo cierto es que en el 2014 la FIFA otorgó un balón de oro extra. Y es que para reconocer su brillante carrera le entregó un balón de oro honorífico a Pelé. Con la inclusión de las votaciones por internet de los periodistas acreditados. El premio obtuvo un alcance mundial. Comparable con el que contaba el premio de mejor jugador mundial que otorgaba la FIFA. Esto motivó que en el año 2010 el grupo ASO, que es el propietario de France Football. Acordara con la FIFA la inclusión de ambos premios para dar origen al FIFA Balón de Oro. Bueno, 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 bueno. Llega ahora uno de los temas que más morbo dan y que más llama la atención normalmente. Y no es ni más ni menos que el tema económico. ¿Cuánto dinero mueve el Balón de Oro? Como ya hemos comentado en otros vídeos del canal y como ya lo sabéis porque no es noticia ya. O sea, todo el mundo lo sabe. Es una evidencia que el fútbol mueve unos auténticos pastizales. Haga lo que haga, tengan la repercusión que tengan. Se mueven contratos que no se mueven en ningún otro deporte. Y evidentemente el Balón de Oro también mueve muchísimo dinero. Pero no directamente como estáis pensando. Es decir, France Football no le entrega un pastizal a Karim Benzema si es lo que estáis pensando. Quedaros porque os voy a explicar cómo funciona el dinero que mueve el Balón de Oro. Ganar un premio como el Balón de Oro es algo único para cualquier jugador y para sus equipos. Se trata de un escaparate ante el mundo que mueve mucho, mucho dinero. Es normal que jugadores con mucha proyección en su carrera deportiva como hoy en día pueden ser Haaland o Mbappé. O las mayores estrellas del deporte como Messi o Cristiano Ronaldo. Cuenten en sus contratos con sus clubes con cláusulas en las que se les dará un bonus en el caso de lograr este título individual. Algo que es completamente normal. Hay que recordar que tener en tu equipo al que es considerado el mejor jugador del mundo va a traer la atención de aficionados, rivales, periodistas y por tanto, y puede que sea lo más importante, patrocinadores para su club. Esto es algo que se traduce en muchísima pasta. Mucha, mucha, mucha pasta. Lo mismo ocurre con las marcas deportivas que vistan a los jugadores. Según las filtraciones que se han hecho en años anteriores, Modric recibió por parte de Nike 800.000 euros cuando se hizo con el premio. Mientras que Cristiano Ronaldo, uno de los embajadores más importantes a nivel mundial, se ha llevado hasta 4 millones de euros por hacerse con el trofeo. Imaginaros el dineral que puede haberse llevado el portugués en los últimos años. Por no hablar de Leo Messi, que con 7 balones en sus vitrinas es el futbolista más laureado de la historia. Y casi seguro que nadie le podrá igualar en el futuro. Todo esto está muy bien, la verdad, pero... ¿Crees que France Football paga a los jugadores como tal por levantar el balón de oro? ¡Spoiler! ¡No! Cierto es que no. La organización no paga como tal a los jugadores. Ganar el premio en sí ya es un escaparate lo suficientemente potente como para que obtengan grandes retornos económicos, como os acabo de explicar. Bueno, ¿qué os ha parecido esta historia? ¿Os imaginabais que funcionaba más o menos así la entrega del balón de oro y toda la repercusión que tenía detrás? Como os acabo de comentar anteriormente, ganar el balón de oro significa mucho para un jugador a nivel prestigio, a nivel cláusulas que tengan su contrato por un lado con el club y por el otro con sus patrocinadores personales como puede ser el de las botas. Al fin y al cabo les va a proporcionar una inyección económica, no directamente de France Football, sino que será de todos estos patrocinadores y de las cláusulas que tengan con su club. Por lo que un buen pastizal seguro que se levantan, le sirve para renegociar sus contratos, mejorar sus condiciones y al fin y al cabo seguir amasando, amasando y amasando muchísimo más dinero. Creo que también algo muy importante es el prestigio, el prestigio que significa para un club tener en su poder o tener en su plantilla al mejor jugador del mundo. Esto al fin y al cabo te va a abrir oportunidades también para renegociar tus contratos de patrocinio, para mejorar condiciones, renegociar de nuevo las condiciones que tenías actualmente de forma vigente con algún patrocinador y al fin y al cabo ser el escaparate de todo el mundo, en plan de tengo a los mejores jugadores del mundo y en concreto al balón de oro de este año o de tal año. Algo de lo que también presumirá el Real Madrid, como es lógico, en su tour, en el tour del Santiago Bernabéu, en el que también estarán los balones que ganó Cristiano Ronaldo en su día, estará también el de Owen, estará a lo mejor el de Kaká, aunque Kaká creo que no lo había ganado con el Real Madrid, sino que lo había ganado con el Milan antes, pero bueno, ya me entendéis que todo forma parte al fin y al cabo de la industria, seguirán retroalimentándose unas cosas con las otras y no pararán de crecer y de generar nuevos ingresos para el Real Madrid y para Karim Benzema. Al menos este año, ya veremos el año que viene quién se lleva el balón de oro. ¿Os atrevéis a dejar aquí en comentarios quién creéis que será el ganador del balón de oro del 2023? Os leo. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así os pido que me deis un poco de apoyo suscribiéndoos al canal, activando la campanita para enteraros cuando suba un nuevo vídeo y por supuesto lo de siempre, darle cañita al like. Muchas gracias, nos vemos pronto amigos. Gracias. 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 Gracias.